Hoy a mí me parece que, por las razones que explicamos en el bloque anterior, tenemos que mantener el manejo de las herramientas que estamos desarrollando en este momento. Pero es muy probable que si se confirma una desaceleración de la inflación que todos esperamos y deseamos para los próximos meses, tengamos más margen para practicar una política cambiaria que ponga un poco más el acento en la apreciación de la moneda norteamericana, es probable. Pero eso no lo ve para lo que queda del año, Ministro. No, no, yo no estoy haciendo anuncios, estoy diciendo que... No, 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 no digo de anuncios, digo del margen que se da en materia inflacionaria, si espera una menor presión inflacionaria para que le dé aire como para una política cambiaria distinta, no lo vea tan a corto plazo. Yo espero y deseo una desaceleración de la inflación a corto plazo, en estos meses finales del año, ¿verdad? Y si eso ocurre, estaba señalando que nos da más margen para manejar con mayor flexibilidad al instrumento cambiario, ¿verdad? Entonces, eso es cambiante. Yo no coincido con el enfoque de decir, bueno, juguémonos a este camino y abandonemos otros de los que están en juego. Gracias por ver el video.